Pero bueno, realmente ustedes saben que de aquí el tiempo nos sobra, esto lo hacemos con mucho gusto para todos los asistentes y los que te quieran integrar porque sabemos que todo el tiempo para nosotros es de paso aquí y yo personalmente le doy las gracias a cada uno de ellos por su tiempo, porque si no nos regañan, ya vemos que el tiempo con nosotros